Recién hablamos en Trabajadores y Empresarios con el analista político Ricardo Rubier. La verdad que me impactó un comentario en el sentido de que, bueno, para él hubo un costo político de parte del gobierno con esta aprobación de la reforma previsional y de lo que tiene que ver con algunos aspectos que son bastante cuestionables para la gente de la reforma tributaria con el pago de ganancias. Y él me hablaba de dos pantallas, la pantalla de un 74% que está en contra de la reforma previsional, que es un costo para el gobierno, y de un porcentaje menor, pero bastante fuerte, de gente que repudia y por supuesto está en contra de lo que fue la violencia la semana pasada en el Congreso. Entonces, aspectos que por un lado le hacen pagar un costo político al gobierno y otro, que yo no sé si lo salvan al gobierno, pero en todo caso corren el eje de lo que fue esta mala ley previsional sin justificar, por supuesto, repudiando lo que fue la violencia. Está claro. Ahora, hay una especie de... uno lo ve un poco desde afuera y no están las decisiones de un gobierno que está convencido de que esto tiene que cambiar en el sentido de seguir un modelo económico que genere inversión. Yo no sé si esto... ahora se hace de 70.000 millones de pesos con el tema de los jubilados. Seguramente el tema de la reforma tributaria lo hará bien, pero con alto costo. Hay que ver qué pasa con el tema de la reforma laboral. Todas cuestiones que, según dice el gobierno, son necesarias. Ahora, corresponde o se justifica pagar este precio, no está instalándose de alguna manera por lo que uno pulsa en la gente, esta idea de que el gobierno llevó como estrategia muy bien el tema de la polarización y muchos justifican determinados... no en este caso, pero hasta el 22 de octubre, justificaban el gobierno pensando en lo que había sido la herencia del kirchnerismo. Ahora, me parece que hay también un factor que está empezando a crecer y lo escuché de boca de algunos pocos analistas y me lo hago propio. El tema de no estará también empezando a enfrentar a la polarización la idea de un gobierno insensible. ¿Polarización o sensibilidad? Es decir, lo mejor sería terminar con la polarización y acabar con el tema de reflotar viejas políticas equivocadas y, en todo caso, tratar de revertir una situación y de gobernar bien teniendo en cuenta a los jubilados, teniendo en cuenta a la gente. En el medio, no quiero ser obsesivo con el sector empresario, pero en el medio me parece que el compromiso debería ser con que la clase empresaria sea realmente responsable y genere de una vez por todas las inversiones que el gobierno y el país necesita. Por eso, me parece que este nuevo esquema, en todo caso, debería hacer repensar al gobierno. Si sigue la polarización o si prevalece la idea de un gobierno insensible.